156. ¿Cuál es la diferencia clínica entre las infecciones congénitas de toxoplasma y citomegalovirus? Muy bien chicos, recordemos TORCH por favor, ¿ok? Muy bien, vamos a ver primero de toxoplasma. Muy bien, de toxoplasma chicos deben acordarse que la etiología, pues este que cosa viene a ser, es un parásito, ¿correcto? Toxoplasma es un parásito del tipo protosuario, ¿ya? Lo primero que tenemos que recordar. En la clínica, recuerda, de toxoplasma hay una tetrada, la tetrada de Sabin, que incluye también conocida como las 4C del toxoplasma, ¿no? Que viene a ser corioretinitis, calcificaciones intracranianas, ¿no? Convulsiones y la macro o hidrocefalia, ¿correcto? Esa viene a ser la letra de Sabin, ¿ok? Muy bien, ¿qué más doctores? También recuerda el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento para toxoplasmosis? Muy bien chicos, sulfadecina más pirimetamina. Por la pirimetamina tengo que agregarle ácido folínico, ¿ya? Y la sulfadecina puede ser reemplazada por clindamicina. En cambio, citomegalovirus, chicos, citomegalovirus es un virus, la etiología es un virus herpes, pues, ¿no? Es un virus herpes humano número 5, por lo tanto tiene materia genérica ADN, ¿ah? En la clínica, acá lo que debe recordar pacitomalovirus son las famosas calcificaciones periventriculares. Calcificaciones periventriculares, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. También recuerda que puedes hacer tanto micro como macrocefalia, los dos puedes hacer. ¿Ok? Muy bien. Tratamiento, chicos, ese es primera línea, ganciclovir o si no, su profármaco que es valganciclovir. Segunda línea, foscarnet. ¿Ok? Muy bien. ¿De cuál es la diferencia clínica, chicos? La diferencia clínica, pues, doctores, viene a ser las calcificaciones. Es lo más importante recordar. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la siguiente, chicos? Infección del neonato se asocia habitualmente. Se asocia habitualmente con la enfermedad asintomática de la madre. Ah, recuerda, ¿cuál de los torches es el más asintomático? El más asintomático, chicos, viene a ser citomegalovirus. ¿Correcto? También conocido como virus herpes humano número 5. Él tiene material genético ADN por ser un virus herpes. ¿Ok? Letra C. Es el más asintomático de todos. ¿Ok? Recuerden, igual, chicos, todos los torches, lo más frecuente es que sean asintomáticos. Y de ellos, el más frecuente asintomático es citomegalovirus. No te olvides. ¿Ya? En la infección también, el citomegalovirus es la infección congénita viral más frecuente. En la resonancia magnética nuclear en un recién nacido revela la presencia de calificaciones periventriculares. Leucomalacia periventricular, polimicroglia, lisencefalia, displasia cortical. Chicos, por decir, calificaciones periventriculares, ¿en qué tipo de infección pensaremos? Pensaremos, pues, chicos, en citomegalovirus porque es periventricular. Tratamiento, ganciclovir o valganciclovir. Mujer con 5 semanas de gestación se infecta con el virus de la rubiola. Correcto, rubiola. ¿Cuáles son las malformaciones congénitas más probables? Ok, para rubiola, chicos, debes acordarte, pues, que este, rubiola, es etiología, es un virus togavirus. ¿Correcto? Rubiola es un togavirus. Material genético ARN. Dentro de la clínica también tiene su tetrada, la tetrada de Grech. Tetrada de Grech. Que incluye, uno, microcefalia. Dos, catarata central. Catarata central. Tres, la sordera, la hipoacusia congénita. Y cuatro, la cardiopatía congénita, la más característica, PCA. Tratamiento, chicos, no hay tratamiento para rubiola. Solo maneja las complicaciones. Maneja cada una de ellas, pero no hay manejo específico para la rubiola, para el virus. ¿Ya? ¿Cuál sería, entonces, catarata y cardiopatías congénitas? Letra B. ¿Cuál de las infecciones intuterinas puede producir la siguiente malformación? Manifestaciones. Cardiopatía, catarata, pérdida de la audición, chicos. Ah, ya. Estas tres, si bien no cumple la tetrada, todo te pinta para que sea una rubiola. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En la evaluación de un dato de 15 días, se encuentra el pobre respuesta al estímulo sonoro. Catarata, persistencia del ductus arterioso. ¿Cuál es la infección congénita más probable? Sordera, catarata y PCA, chicos. Todo pinta para rubiola, ¿no? Por más que no cumpla la tetrada, ¿ya? ¿Las lesiones óseas de blúes congénitas son? Ok, chicos. Recuerden que treponema pallidum, cuando llega al humano, ¿ok? Puede llegar de dos maneras, ¿no? De manera congénita y de manera adquirida, la del travieso, ¿ya? Adquirida y la del travieso, ¿no? La de transmisión sexual. Y la congénita, chicos, viene a ser, pues, acá en la etiología. Esta congénita, ¿no? Recuerda la etiología, es el treponema pallidum, que es una espiroqueta. No te olvides, es una espiroqueta. En la clínica, chicos, lo puede vivir en dos momentos. Antes de los dos años, que es precoz, y después de los dos años, que es la tardía, ¿ya? Antes de los dos años, vamos a ver las lesiones óseas, ¿no? Osteocondritis y periostitis. Osteocondritis y periostitis, ¿correcto? Vamos a ver acá característicos, las lesiones en la palma de la mano y planta de los pies. Es decir, el famoso pénfigo, pénfigo palmoplantar. Pérfimo palmoplantar. Otro, rinitis hemorrágica. Rinitis hemorrágica. ¿Correcto? Muy bien, es lo que vamos a ver ni bien nace, ¿no? O sea, en la parte precoz. Osteocondritis, periostitis, pénfigo palmoplantar, rinitis hemorrágica. Eso pinta para sífilis congénita. En la tardía, entiéndelo como que las secuelas, ¿no? Las secuelas que deja. Por ejemplo, chicos, tibia en sable. Tibia en sable. ¿No? Dientes en tonel. Dientes en tonel, por ejemplo. ¿Ok? Nariz en silla de montar. ¿Correcto? Nariz en silla de montar. También es otra que se puede presentar. ¿No así? También, chicos, pueden mover las gomas. ¿No? También, que son granulomas. Para el tratamiento para sífilis congénita, chicos. Recuerda que es penicilina. ¿No? ¿Cuánto es la dosis? 50.000 unidades internacionales por kilo. ¿Estamos de acuerdo? 50.000 por kilo. Ahora, ¿cada cuánto tiempo? ¿Por dónde y por cuánto tiempo? Eso va a depender, ¿no? Benzatínica. ¿No? Acuosa. O procaínica. ¿Ya? Benzatínica, chicos. Esta dosis vamos a dar una dosis única. Intramuscular. Única. ¿Ya? Esta es la menos recomendada, chicos. Esa es la que más no se debe utilizar. ¿Ya? La más recomendada y mejor todavía para neurocifilis es la cuosa. Y depende si tiene menos de 7 días o más de 7 días de vida. Si tiene menos de 7 días, vamos a dar una dosis cada 12 horas. Si tiene más de 7 días, una dosis cada 8 horas. Lo vamos a dar por 10 días y por vía endovenosa. Procaínica también voy a... Es la segunda mejor. La segunda opción. Y también podría dar para neurocifilis, por si acaso. ¿Ya? Esta vamos a dar una dosis cada 24 horas intramuscular por 10 días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, prefieres la acuosa, segunda opción procaínica. Bueno, las lesiones óseas de glútex congenitas, ¿cuáles dijimos? Asimétricas. No, suelen ser asimétricas. Osteoconditis y periostitis. ¿Sen infrecuentes? No, son frecuentes. ¿Ok? Frecuentes en la epífisis. No, es en la diáfisis. ¿Raras en hueso largo? No, son frecuentes más bien en hueso largo. ¿Ya? Entonces, sería osteoconditis, periostitis. Una mujer con BDRL positivo, 32 diluciones, recibió tratamiento completo para el vez 15 días antes del parto. Muy cercano al parto, chicos. Tiene un recién nacido BDRL positivo, 16 diluciones, o sea, el recién nacido tiene sífilis. Y el BDRL positivo también líquido cefrorquidio, o sea, tiene neurosífilis. Está sintomático, no importa. Tiene marcadores positivos, chicos. A pesar de que está sintomático, requiere tratamiento. Con hemorragia y radiografía de hueso largo, normales. Ya, igual. Está sintomático, pero chicos, tiene BDRL positivo. Por lo tanto, es una neurosífilis. En el manejo de recién nacido, ¿qué tenemos que hacer? ¿No tratar? No. Sí requiere tratamiento. Hay que dar tratamiento. Ahora, ¿cuál vamos a dar? G sódica, G sódica o benzatínica. Es benzatínica, chicos, 100 unidades por kilo de una sola dosis. Es 100. No. La benzatínica es la menos recomendada. Tiene que dar acuosa o sódica, que es lo mismo. Ya, bien. ¿A cuánto? 100.000 por kilo por día por 14 días, o 50.000 por kilo por día por 14 días. 50.000 por kilo por día. Esta D tenías que entender que es día. No es, pues. Es 100.000 por kilo por día, que puede ser cada 12 horas. 50.000 por kilo por día. 50.000 por kilo. Esta es la mejor clave. Letra C. Clave con areme también. Estamos de acuerdo. ¿Ok? Neonato de parto domiciliario de 14 días se trae por presentar rinorrea 0.000. Ahí está la rinitis hemorrágica. Lesiones ampollares en las plantas y palmas. Ah, ahí está el pénfigo palmo plantar. La hepatosplenomegalia, chicos, es algo inespecífico. ¿Cuál es la indicación de penicina G más adecuada? Ok. Benzatínica es la menos recomendada, chicos. Y tampoco se utiliza 2.4 millones. 2.4 millones para adulto no es entonces sería procaínica, procaínica o cosa, correcto la procaínica chicos, ¿cuánto es la dosis? o bueno, la cosa, 150.000 por kilo por día en lo menos cada 12 si doy cada 12, chicos, sería 75 por kilo por dosis entonces no sería y además por 21 días, no, tampoco es por 10 días 150.000 por kilo por día puede ser intramuscular sí, ah no, pero recuerda si doy por 150.000 por kilo por día significa que puede dar 3 dosis no pues, es una dosis la procaínica 50.000 por kilo por día o sea, una dosis es 50.000, sí, estamos bien por 10 días intramuscular, sí, correcto la mejor clave es la letra A correlaciones las complicaciones con las entidades hidrocefalia comunicante, microcefalia, convulsiones retinopatía y hipoacusia veamos, la hidrocefalia comunicante, chicos es una complicación de la meningitis A con 1 la microcefalia con qué tipo con qué va, chicos recuerda que la microcefalia va con rubiola y también lo puede hacer si toma los virus sería B con 4 B con 4 las convulsiones, chicos las convulsiones van con qué con hipoglicemia C con 5 retinopatía esa es por la toxicidad por oxígeno D con 3 y la hipoacusia, chicos toxicidad por furosemida E con 2 la clave sería letra B ¿cuál de los siguientes agentes teológicos está incluido en el TORCH? este es un insulto a tu cerebro, chicos ¿cuál es? toxoplasma, ¿no? toxoplasma que es un parásito intracelular el complejo de TORCH no incluye un insulto a tu cerebro, chicos incluye toxoplasma, incluye rubiola citomelovirus, herpes y no incluye el tétano, ¿no? faltaría casi sífilis nomás en caso de una infección aguda por toxoplasma durante la gestación es más frecuente que la transmisión del feto ocurra durante qué etapa chicos, para toxoplasma dijimos pues que la transmisión es más probable en el tercer trimestre tercer trimestre la clave sería letra D ¿correcto? gestión de 39 semanas o sea, van a ser una término crianza de gato, gato, gatos ¿con qué microorganismo tiene que ver? con toxoplasma ecografía fetal se evidencia calcificaciones intracaniales e hidrocefalia, chicos ¿la toxoplasma hace calcificaciones intracaniales? sí ¿hidrocefalia? también, ¿no? dentro de la tetra de sabín por lo tanto, ¿cuál es el agente, chicos? el agente viene a ser toxoplasma fácil mi dato que presenta hidrocefalia ictericia la ictericia es algo inespecífico no me ayuda la hepatoploemegalia también es inespecífico no me ayuda pero la hidrocefalia sí me ayuda ¿la hidrocefalia quién hace? característicamente lo hace toxoplasma calcificaciones intracaniales también lo hace toxoplasma ¿cuál es la infección congénita, chicos? toxoplasmosis, entonces letra A muy bien feto los fetos muertos que pesan un kilo o más y todo lo recién nacido fallecido hasta los 7 días ¿se incluyen qué mortalidad? ok, chicos tenemos 3 mortalidades perinatales la mortalidad perinatal 1 son aquellos que mueren de las 28 semanas de edad gestacional hasta los primeros 7 7 días ¿correcto? que esto de 28 semanas equivale, chicos a peso de 1 kilo por si acaso 1000 gramos ¿ya? es inmortalidad perinatal 1 también conocido como la internacional si extendemos esto es decir aquellos que mueren desde las 20 semanas de edad gestacional que equivale a 500 gramos hasta los 28 días de vida es inmortalidad perinatal 2 también conocido como la ampliada ¿ya? y hay otra que es aquella que va desde desde las 20 semanas de edad gestacional es decir 500 gramos ¿no? hasta los 7 primeros días es inmortalidad perinatal 3 también conocido como la nacional ¿ya? cuyendo entonces de 1 kilo a los primeros 7 días es inmortalidad perinatal 1 ¿ok? muy bien ¿cuál es la causa más frecuente de morbilidad en los recién nacidos, chicos? muy bien vamos a quedar que lo más frecuente es prematuridad ¿no? prematuridad pero pero ¿ok? clave que dio con areme por si acaso es asfixia ¿ya? clave que dio con areme es asfixia por si acaso ¿ya? que no hay bibliografía, chicos para hablar de morbilidad la bibliografía es requisito de inmortalidad ¿ya? muy bien ¿cuál es la causa más frecuente de inmortalidad en el edad chicos? eso sí la causa más frecuente de inmortalidad es primer puesto no te olvides prematuridad e inmadurez segundo puesto infecciones tercer puesto chicos asfixia y causas relacionadas cuatro malformaciones ¿ya? muy bien entonces ¿cuál es la causa más frecuente? prematuridad e inmadurez no hay infecciones tampoco asfixia no hay doctor ¿pero aquí hay hipoxia intrauterina? no, no, no la hipoxia intrauterina chicos eso no es una causa de inmortalidad no, no, no la hipoxia intrauterina es una condición del bebé del feto ¿no? la hipoxia intrauterina por ejemplo por hipertensión arterial se lesiona por preclampsia por ejemplo se lesiona y hace una insuficiencia placentaria y eso le lleva hipoxia 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 al feto lo lleva a RCU ¿ya? entonces ¿cuál sería? sería cuatro malformaciones letra E de los siguientes signos frecuencia respiratoria aleteo nasal retrasión cifoidea frecuencia cardíaca disociación tóraco abdominal quejido tiraje intercostal ¿cuáles sirven para evaluar el grado de dificultad respiratoria en el recién nacido de acuerdo con el test de Silverman Anderson ok chicos el test de Silverman Anderson que incluye uno de arriba para abajo te dije ¿no? aleteo nasal dos quejido tres tiraje intercostal cuatro retracción cifoidea y cinco disbalance tóraco abdominal a cada uno de ellos chicos le damos puntaje cero uno y dos ¿correcto? ¿cuáles son mis resultados doctor? ok los resultados son los siguientes chicos igual que el Abger ¿no? siete a diez cuatro cinco seis menor o igual a tres esta dificultad respiratoria severa esta dificultad respiratoria moderada y esta dificultad respiratoria leve ¿estamos de acuerdo? muy bien ¿te decir de Silverman Anderson por lo tanto chicos ¿cuál incluye? veamos frecuencia respiratoria no dos aleteo nasal sí retracción sí frecuencia caraca no cinco disusión tóraco abdominal sí seis quejido también siete tiragente costal también sería dos tres cinco dos tres cinco seis y siete ¿no? sí dos tres seis dos tres cinco seis siete ¿está bien? muy bien ¿qué escala se utiliza para evaluar el grado de dificultad respiratoria en el recién nacido? Silverman Anderson Capurro es para edad gestacional Abgar para ver la vitalidad o el estado fisiológico Birman y Pearson es para ver la dificultad respiratoria en un SOP en una bronquiolitis también se puede utilizar y Glasgow para ver el sensorio ¿no? para ver la gravedad del TEC en un recién nacido 32 semanas ¿qué presenta dificultad respiratoria? ¿cuál es la primera causa? ¿cuál es la posible causa? chicos comencemos con las causas de dificultad respiratoria en un recién nacido cuando te dicen un recién nacido con dificultad respiratoria te sugiero lo siguiente fíjate la edad gestacional ¿ya? fíjate la edad gestacional si la edad gestacional es menos de 34 semanas esto es una enfermedad de membrana y harina si es de 34 a 41, 6 séptimos esto chicos es una taquimia transitoria de recién nacido y si tiene mayor o igual a 42 semanas esto es un salán ¿estamos de acuerdo? es un salán así de frente chicos ¿ok? muy bien muy bien por lo tanto chicos acá vamos a comenzar con membrana y harina ¿qué te parece? comencemos con eso tienes que acordarte chicos ¿cuáles son los factores de riesgo para membrana y harina? el más importante prematuridad el más importante la prematuridad la edad gestacional ¿ok? muy bien de ahí también diabetes materna no te olvides para membrana y harina otro segundo gemelar segundo gemelar otro hemorragia de la segunda mitad del embarazo hemorragia de la segunda mitad del embarazo otro que sea varón ¿correcto? listo doctor dentro de la etiología ¿cuál sería? la poca cantidad de surfactante que hay la poca cantidad eso te lleva chicos a que aumente la tensión superficial a que aumente la tensión superficial y por lo tanto eso te lleva al colapso o a telectasia pulmonar dentro de la clínica es una dificultad respiratoria severa ¿correcto? y precoz severa y precoz más signo de inmadurez también ¿eh? la radiografía chicos el patrón radiológico el patrón vidrio esmerilado patrón retículo nodular pulmón blanco también le puedes decir ¿ok? o granulación más broncograma aéreo granulación más broncograma aéreo tratamiento chicos primero ventilatorio oxigenatorio iniciamos con ¿qué? con CIPAP ¿no? y el uso de surfactante que va a ser por vía este endotraqueal ¿correcto? muy bien listo por lo tanto chicos si dicen 32 semanas y tiene dificultad respiratoria 32 semanas con dificultad respiratoria es una membrana y alina ¿cuál es la causa de eso chicos? la ausencia de surfactante es producido por neumocito tipo 2 recuerda que normalmente lo producen neumocito tipo 2 a las 20-24 semanas ¿correcto? muy bien ¿cuál es la causa de la enfermedad de membrana y alina chicos? la causa viene a ser la deficiencia de surfactante lo acabamos de decir la enfermedad de membrana y alina se caracteriza porque se presenta con mayor frecuencia en el recién nacido prematuro y su principal causa ¿cuál es? la poca cantidad de surfactante sería prematuro con déficit de surfactante letra B recién nacido de 32 semanas es un menor de 34 ¿ok? pre-término obviamente por cesárea por hemorragia del tercer trimestre hay tal factor de riesgo APGAR 6 a 7 APGAR con depresión moderada quejumbroso dificultad respiratoria y retracción sifoidea ¿cuál es la enfermedad? ¿cómo es probable chicos? tiene el signo de dificultad respiratoria y es un menor de 34 semanas ¿qué sería chicos? simplemente por la edad gestacional es una membrana y alina letra B 28 semanas es un menor de 34 semanas pesa unos 500 madre con ERPM 72 horas y tiene dificultad respiratoria con radiografía de pulmones envides medilado chicos si me dicen envides medilado eso es compatible con membrana y alina ¿estamos de acuerdo? y menor de 34 semanas con dificultad respiratoria membrana y alina por lo tanto la clave sería la letra E ¿estamos de acuerdo? doctor pero me dice ERPM sí pues eso no es neumonía neumonía congénita ¿por qué doctor? porque para decir neumonía congénita te hubiera dicho en la placa consolidación y también te hubiera dicho que el paciente tiene signo de infección lo cual no te lo dice recién nacido de 32 semanas o sea es un menor de 34 semanas cesárea presenta dificultad respiratoria desde el nacimiento ¿cuál sería el ciclo chicos? dificultad respiratoria y menor de 34 semanas haya simple es una membrana y alina lo más probable recién nacido de 32 semanas menor de 34 y se encontró el prenatal que llegó al hospital en trabajo de parto nació con severa dificultad respiratoria menor de 34 con dificultad respiratoria chicos ¿qué es esto? fácil membrana y alina en los refletores de un neonato prematuro prematuro con dificultad respiratoria hasta ahí chicos ya pienso de frente en membrana y alina describe paréntema con granulación reticular fina y broncorama aéreo granulación con broncorama aéreo broncorama aéreo me hace pintar me hace recordar membrana y alina ¿correcto? letra E fácil chicos recién nacido prematuro de 28 semanas es un menor de 34 en la primera hora de vida presenta taquimia retracción subcostal e intercostal y quejido aspiratorio audible y cianosis o sea estos son signos de dificultad respiratoria menor de 34 con dificultad respiratoria esto es una membrana y alina letra C recién nacido procesaria menor de 34 semanas 29 presenta marcada dificultad respiratoria ¿cuál es la terapia indicada luego de la atención de urgencia? ok chicos la atención de urgencia es darle el manejo ventilatorio dice que ya trataste con eso ¿cuál sería el indicado entonces? además de manejo ventilatorio oxigenatorio tenemos que darle surfactante por vía endotraquial ¿ya? uno de los más utilizados es surfanta el cual el frasquito viene de 25 miligramos por mililitro y solemos dar 4 mililitros por kilo o sea 100 ¿cuál es la etiología más frecuente de la neumonía neonatal? ok chicos hay otras causas otras causas de dificultad respiratoria en el recién nacido ¿ya? vamos a recordarlas acá esas otras causas ¿cuál doctor? neumonía congénita ok neumotórax ok neumotórax y neumonía congénita neumotórax y lo que es la neumonía intrahospitalaria ¿ya? muy bien ¿cuándo voy a querer que tú marques chicos neumonía congénita? cuando te digan ¿ya? que ha tenido RPM o signos de corioamnionitis y nace con dificultad respiratoria pero que también a la auscultación voy a encontrar ¿no? crépitos el paciente tiene signos infecciosos o sea fiebre inestabilidad térmica hemograma PCR alterados ¿ya? y que si tú le pides una placa porque debes pedirle vas a ver patrón de consolidación consolidación porque es una neumonía ¿ya? para tú marcar neumotórax ¿qué te tienen que decir doctor? que ha recibido ventilación a presión positiva o RCP ¿ya? y que a la auscultación tiene murmullo vesicular abolido o disminuido en un hemitórax en un hemitórax ¿ok? también pues desplazamiento de ruidos cardíacos desplazamiento de ruidos cardíacos y ventilación asimétrica ¿no? una flexación asimétrica ¿ya? te tienen que decir eso chicos ventilación a presión positiva RCP murmullo vesicular abolido en un hemitórax desplazamiento de ruidos cardíacos ventilación asimétrica eso te tienen que contar para pensar en neumotórax y que en la placa voy a ver justamente el neumotórax ¿ya? muy bien para neumonía intrahospitalaria te tienen que decir que el neonato está hospitalizado y mientras está hospitalizado que realmente es con ventilación mecánica el paciente comienza a desacoplarse del ventilador hace hipoxemia ¿no? con signos infecciosos con signos infecciosos ¿estamos de acuerdo? muy bien hemograma PCR alterado fiebre etcétera ¿ya? le pido a la placa y en la placa voy a ver abscesos múltiples abscesos múltiples en ambos hemitórax ¿no? más o menos así abscesos múltiples en ambos hemitórax para pensar en estafilococo ¿no? muy bien ¿cuál es la etiología más frecuente de la neumonía neonatal chicos? siempre neumonía congénita infección sepsis o meningitis siempre gana agalactiae ¿ya? grupo B doctor ¿no es estafilococo? no, 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 no estafilococo es para neumonía intrahospitalaria por favor ¿ya? ten cuidado recién ha sido 3 días con 30 semanas de gestacional en ventilación mecánica por enfermedad de membrana y alina ¿ya? súbitamente presenta está en ventilación mecánica está hospitalizado súbitamente presenta el mejoramiento del estado general taquimia hipotensión arterial elevación del CO2 aumento de la trama broncovascular con opacidades multifocales ah, ya lo que te he contado chicos esto que viene a ser entonces neumonía intrahospitalaria probablemente por estafilococo paciente que está hospitalizado se desacopla del ventilador hace signos infecciosos y que en la placa se ve opacidades multifocales ¿ya? post término que nace bañado con meconio y recibe ventilación a presión positiva es post término ok chicos entonces te dije vamos a hablar acá del salán ¿no? ah no, pero espérate acá te están hablando chicos que es un post término bañado con meconio que probablemente está haciendo salán pero recibió ventilación a presión positiva ¿cuál es la complicación más frecuente que puede desarrollar? ah, ya la complicación de este salán ¿cuál sería si ha recibido BPP? lo que pasa es lo siguiente chicos el meconio debilita al parénchima pulmonar como lo debilita cuando recibe BPP ¿te puede predisponer a qué? BPP chicos ¿a qué predisponía? neumo tórax porque el meconio debilita doctores el parénchima entonces fácilmente puede desarrollarse un varotrauma ¿ya? constituye factores de riesgo para el síndrome de meconio excepto ok chicos síndrome de aspiración del líquido meconial salán doctor ¿este para quién vas a pensar? factores de riesgo el factor más importante la post madurez ¿ya? que sea post término ese es el factor de riesgo más importante por si acaso ¿ya? hipertensión arterial en la madre ¿qué más doctor? RCU factor de riesgo otro factor de riesgo doctor ¿no? RCU hipertensión asfixia también ¿no? factor de riesgo para salán ¿ya? muy bien listo dentro de la clínica chicos o bueno la etiología ¿cuál es el problema acá? ah que el feto ¿no? hace un estrés ese estrés hace que elimine meconio como elimina meconio en el líquido amniótico hace que el líquido amniótico se convierta en líquido amniótico meconial y éste ingresa a la vía aérea o sea se aspira y desarrolla tres eventos fisiopatológicos ¿se acuerdan cuáles eran esos tres eventos fisiopatológicos? inactivación de surfactante dos obstrucción mecánica y tres chicos neumonitis ¿ya? dentro de la clínica es una dificultad respiratoria severa ¿correcto? más signos de impregnación de meconio más signos de impregnación de meconio muy bien en el patrón chicos recuerden que el patrón es el patrón parchado o también llamado algodonoso o zonas de atelectasia más zonas de este atrapamiento aéreo zonas de atelectasia con zonas de atrapamiento aéreo el tratamiento chicos lo primero aspirar todo lo que puedes aspirar aspiración lo primero que tienes que hacer ¿correcto? muy bien ¿qué más doctor? le podrías dar antibióticos por el riesgo que tienes en infección le podría dar no es fundamental pero le podría dar ¿qué más? surfactante porque va con inactivación del inactivación del surfactante ¿no? el meconio inactiva surfactante así que dale surfactante manejo ventilatorio oxigenatorio hidratación del paciente porque lo vas a poner en NPO obviamente ¿ya? ¿estamos de acuerdo? muy bien y recuerda que la complicación más severa la más severa la complicación más severa del salán la complicación más severa viene a ser hipertensión pulmonar persistente también llamado circulación fetal persistente ¿ya? y ahí tienes que dar para esto ¿qué tratamiento daría? para eso darías óxido nítrico ¿ya? para eso daríamos óxido nítrico o si no segunda opción sildenafilo sildenafilo dale otro uso al sildenafilo ¿ya? muy bien entonces constituye el factor de riesgo de síndrome de aspiración meconio de septo prematuridad nada que ver pues ¿no? ese sería el excepto esto sí esto sí esto sí esto sí ¿ya? 190 el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial se relaciona más frecuentemente en relación nació con ok chicos más frecuentemente que se relaciona la asfixia fetal ¿por qué? porque al hacer asfixia chicos hace que elimine meconio ¿correcto? y ese meconio llega al líquido amniótico convirtiéndolo en líquido amniótico meconial y eso es lo que se aspira ¿correcto? entonces tiene que haber una asfixia un estrés ¿ok? muy bien recién ha sido postérmina que del nacimiento presenta dificultad respiratoria desde el nacimiento chicos dice tiene dificultad respiratoria ¿ok? y presenta dificultad respiratoria leve cianosis actualmente hipotónico con temperatura de 38 grados ¿ya? refía a imparches ¿cuál es la proteología chicos? o patología si dice imparches pienso en salán ¿no? y sería que se ha aspirado un salán pero que se ha infectado porque está con fiebre neumonía aspirativa letra A neonato de 42 semanas nacido por cesárea por sufrimiento fetal ¿no? con líquido meconeal espeso ahí está presenta desde un inicio tiragente costal subcostal y balance de troco abdominal o sea sin dificultad respiratoria chicos ¿ok? en un postérmino ¿eso qué sería? en un postérmino autores sería pues una salán síndrome de aspiración meconeal ¿estamos de acuerdo? muy bien neonato de 3 días nacido de parto domiciliario es tenido por presentar dificultad respiratoria ¿ok? 3 kilos mide 52 centímetros chicos 52 centímetros me está diciendo que cuando me dice 52 centímetros me está diciendo que es viejito ¿ya? adelgazado escaso panículo adiposo es viejo piel seca cordón umbilical impregnado de meconeo ¡ah ya! y tiene dificultad respiratoria severa porque tiene 7 es decir man Anderson chicos tiene signo de impregnación de meconio tiene dificultad respiratoria es un viejito ¿qué sería esto? es un salán ¿no? es un salán ¿cuál sería la clave chicos? lo que más se parece a salán neumonía aspirativa ¿no? lo que más se parece a salán muy bien recién ha sido 42 semanas postérmino producto de parto vaginal distocia por sufrimiento fetal agudo con líquido amnótico meconial álgar de 6 al minuto y 8 a los 5 minutos recibió ventilación por máscara ¿ya? a las 2 horas reportan taquimia ah miren chicos estuvo aparentemente con salán pero que después de la BPP después de la ventilación hace dificultad respiratoria desaturación y mayor tiraje ¿correcto? y bueno hace infiltrado en parches ¡ah ya! en la placa hace infiltrado en parches chicos si hace infiltrado en parches ¿esto qué viene a ser? síndrome de aspiración meconial letra B postérmino PEG PEG también es un factor de riesgo con antecedente de estrés fetal presenta a las pocas horas de vida taquimia, retracciones, quejidos, cianosis y refía infiltrado difusos asimétricos parcheados chicos ¿quién te hace patrón en parches? ¿no? ¿cuál sería ¿cuál sería síndrome de aspiración deliquio meconial? letra B es un viejito con dificultad respiratoria y placa en parches o sea salán la elevada mortalidad del síndrome de aspiración meconial o sea ¿cuál es su complicación más severa? más mortal la hipertensión pulmonar también llamado circulación fetal persistente ¿qué le vas a dar? óxido nítrico o si no silenafil ¿cuál es la complicación más frecuente del síndrome de aspiración meconial? grave grave chicos hipertensión pulmonar persistente o circulación fetal persistente ¿la taquimia transitoria de recién nacidos se presenta en quiénes? ok hablemos de taquimia transitoria para taquimia transitoria chicos la etiología pues es el mayor líquido pulmonar que quedó quedó más líquido pulmonar del que debió quedar ¿ya? esa es la etiología factor de riesgo chicos la edad gestacional debe ser entre 34 a 41 6 séptimas ¿ya? o sea un pretérmino tardío y a término ¿ya? otro que haya sido parto por cesárea que haya sido un parto precipitado ¿correcto? también es factor de riesgo ¿ok? parto precipitado parto por cesárea ¿estamos de acuerdo? se relaciona al asma también en la clínica es una dificultad respiratoria chicos leve a moderada ¿ya? leve a moderada en la placa chicos que voy a ver lo más probable es que aparentemente sea normal pero voy a ver una placa de atrapamiento aéreo ese es su patrón ¿ya? placa de atrapamiento aéreo si es que te preguntan también va acompañado de sisuritis tratamiento chicos simplemente observación ¿no? y más menos oxígeno solo si es que requiere ¿ya? responde muy bien al oxígeno recuerda eso por lo tanto chicos si es una taquimnia que le mejor choque ¿cuál es la causa? ¿en quién se presenta? se presenta chicos y nacidos por cesárea y la placa va a tener sisuritis letra C recién nacido presenta taquimnia quejido retracción intercostal y subcostal que se alivia con el oxígeno cuando te digan esto que se alivia rápidamente con oxígeno chicos eso es una taquimnia pero si te dicen que no se alivia es es salán o membrana de alina ¿ya? se recupera dentro de los primeros tres días chicos fácil entonces ¿quién es? taquimnia transitoria solito va a recuperarse recién nacido a término por cesárea que presenta taquimnia de inicio precoz quejido cianosis que mejora con el oxígeno bajo flujo ah ya eso es taquimnia por más que te digan acá patrículo patrón retículo granular chico cibroncogramerio no me importa igual doctores ¿quién pesa más? ¿la placa o la clínica? la clínica pesa más como responde al oxígeno y no tiene gran dificultad respiratoria yo voy y es a término por cesárea voy a pensar en taquimia transitoria doctor ¿qué clave dio con areme? con areme dio esa clave ¿ya? muy bien vamos a término nace por cesárea mira a término cesárea busca los datitos ah apgar de 8 apgar adecuado al examen clínico aparentemente normal salvo moderada dificultad respiratoria y test de Sirman Anderson de moderado chicos a término cesárea con dificultad respiratoria moderada esta es una taquimia transitoria de recién nacido para un recién nacido a término por cesárea electiva apgar adecuado a la 12% dificultad respiratoria chicos a término por cesárea electiva con dificultad respiratoria yo voy a pensar en taquimia transitoria de recién nacido y en la placa hiperexpansión horizontalización costal infiltrados periliares y diafragma aplanada o sea patrón de atrapamiento aéreo me ayuda o no me ayuda claro es una taquimia transitoria de recién nacido recién nacido por cesárea a término y por cesárea presenta la 12 horas de vida taquimia que agido retracción mejora con el oxígeno o sea dificultad respiratoria que mejora con el oxígeno eso que chicos es una taquimia tiene aplanamiento y diafragmas y periación en ambos campos pulmonares o sea patrón de atrapamiento aéreo por lo tanto si pues es una taquimia transitoria de recién nacido en la taquimia transitoria de recién nacido chicos cual es el tratamiento a seguir nada observación y a lo más oxígeno si es que requiere salbutamol no furotampoco corticolio tampoco supuestamente tampoco sería oxigenoterapia pero solamente si es que requiere ya un recién nacido chicos de 42 semanas presenta durante el parto desaceleraciones tipo 2 o sea desaceleraciones tardías líquido amniótico teñido de meconio cuando nace usted observa que está cianótico apnéico bradicárdico e hipotónico chicos señale cual sería el siguiente mediatomal ok vamos a hablar de RCP correcto muy bien chicos recuerda que para RCP todo es 3 para mi primero las 3 primeras preguntas que hacemos en orden esa término tiene o no tiene buen tono y llora o respira bien son las 3 preguntas que te haces en orden por favor 1 2 3 en orden si hay 3 si chicos recuerden que eso equivale al 90% carita feliz le damos a la madre pero basta que una de estas sea no basta que una sea no chicos ok ahí tenemos que hacer 3 medidas iniciales las 3 maniobras iniciales ¿cuáles son? definitivamente 1 ver si requiere aspiración o no requiere aspiración solo si es que requiere 2 secado y a la vez que yo seco 3 estimulo correcto estimulo ok muy bien luego de hacer esto chicos ahora me hago 3 preguntas ¿cuáles son las 3 preguntas que tengo que hacerme chicos? 1 la frecuencia cardíaca está a menos de 100 ¿no? 2 está en apnea o 3 está en gasping o sea en boqueo ¿ok? frecuencia carga menos de 100 apnea o gasping son 3 preguntas que te hace muy bien basta que una pregunta sea así ok chicos hacemos 3 cosas y para esto ya pasó acá mirándolo pongo acá chicos ya pasó 1 minuto ¿ya? es decir al minuto tú tienes que saber si vas a hacer estas 3 cosas si voy a hacer ventilación a presión positiva si voy a hacer la monitorización de la saturación de oxígeno y esto sí esto sí y este es un más menos no es obligatorio la monitorización con EKG ¿ok? no es obligatorio recuerda que la saturación de oxígeno la monitorización lo hago chicos en región pre-ductal es decir mano-muñeca derecha ¿correcto? mano-muñeca derecha muy bien y recuerda que la ventilación a presión positiva lo hago con el dispositivo bolsa-válvula-mascarilla ¿correcto? que puedo iniciar con un FIO2 de 21 si es a término o mayor de 35 semanas muy bien listo chicos entonces si tiene líquido amniótico teñido y meconio ¿no? si anótico apneico bradicárrico ¿requiere aspiración? no claro hay que aspirarlo busca la clave que tenga la palabra aspiración cuando tú ves que requiere aspiración busca la clave que tenga la palabra aspiración aspiración esta no tiene esta no tiene esta tampoco y esta sí tiene ok chicos tiene aspiración ansofaringia o aspiración intubación y aspiración ¿cuál vamos a marcar? chicos cuando tú aspiras si vas a aspirar pregunta ¿qué aspiras primero? nariz o boca primero boca segundo nariz por lo tanto chicos ¿es aspiración nasofaringia? primero boca nasofaringia no pues chicos nasofaringia es nariz primero se aspira boca por lo tanto ¿qué sería? aspiración con intubación está bien yo marco la letra E por favor no porque dice intubación yo marco la letra E porque dice aspiración por eso marco la E ok que si intube no se intube eso ya no es obligatorio acuérdate si puedo intubarlo puedo intubarlo no hay problema pero no es obligatorio recién nacido con antecedente lip 2 líquido amniótico meconial nasipotónico apnéico bradicárdico ¿requiere aspiración? si requiere aspiración por lo tanto busca la clave o busca las claves que tengan la palabra aspiración 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 ok esta no esta no esta no muy bien voy a hacer primero estimulación táctil y luego aspiración no pues primero aspirar y luego la estimulación ya ahora intubación y aspiración si es una opción le trae recién nacido con la 2 semana de la gestación al día antecedente de líquido amniótico meconial espeso presenta depresión severa la primera medida ¿cuál es? aspiración 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 acá no acá no acá no ¿cuál sería chicos? aspiración con pera de goma o intubación atracal ok chicos esta es una pregunta antigua ya es una pregunta antigua ya no va a venir así no te preocupes porque acá habrían dos claves la A y la B habrían dos claves ok ten cuidado las dos son correctas ya no es obligatorio intubar pero ¿qué clave dieron ese año? ese año dieron la B intubación ¿ya? porque en ese momento si era obligatorio la intubación chicos ¿ya? ahora ya no es obligatorio bueno no te preocupes ya no va a venir una pregunta así y si viniera no importa marca intubación con aspiración si es que viene ¿ya? en la tensión inmediata de un recién nacido flácido impregnado del líquido amniótico meconial y no respira espontáneamente la frecuencia cargada es de 60 ok chicos ¿qué hacemos? si no respira está en apnea y tiene menos de 100 a ver pero primero la tensión inmediata de recién nacido flácido impregnado del líquido amniótico meconial y no respira espontáneamente chicos ¿qué es la primera medida que tengo que hacer? aspirar aspirar acá no dice acá no dice acá no dice la única que dice aspiración chicos es la letra A marco la A entonces ¿ok? ¿por qué? porque dice aspiración no por la intubación al recibir en un cerebro control chicos un recién nacido flácido no respira espontáneamente frecuencia cargada de 80 y nace bañado del líquido amniótico claro ¿cuál es la primera acción a realizar chicos? por más que diga acá que no es meconial igual chicos bañado con líquido amniótico claro no importa entiéndelo que la boca está llena de líquido amniótico por lo tanto igual tienes que aspirarlo requiere aspiración por lo tanto busca la palabra aspiración aspiración aspirar aspirar esto no esto no por lo tanto chicos ¿cuál sería? a ver intubar viendo tracheal y aspirar aspiración y dar flujo de oxígeno a flujo no pues oxígeno si vas a dar oxígeno tienes que darlo con ventilación a presión positiva no es entonces intubar puede ser con aspiración pero mira este es más completa aspiración y ventilación a presión positiva es mejor clave ya te he dicho tú marca la clave por la palabra aspiración y que sea la más completa esto es más completo ¿ya? letra A ¿correcto? recién nacido recién nacido post término cesárea por sufrimiento fetal teñido de meconio deprimido sin esfuerzo respiratorio bradicárdico y cianótico chicos bradicárdico y cianótico muy bien entonces ¿requiere o no requiere aspiración? sí requiere aspiración por lo tanto chicos busca la clave que tenga la palabra aspiración aspiración no 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 lo único ¿cuál es? la letra A ¿correcto? fácil en el apnea primario de recién nacido ¿qué acción se debe realizar chicos? recuerda que había apnea primaria y apnea secundaria en la área primaria tenías que hacer estimulación y en el apnea secundaria de esa sí no va a salir tienes que hacer verdaderas maniobras de RCP ¿ya? por lo tanto ¿qué sería estimulación táctil? ¿ok? en el recién nacido después de ser evaluado al primer minuto de vida y recibir estimulación táctil permanece con una frecuencia carga menos de 100 ok chicos ¿cuál es la conducta más adecuada? ya recibió las maniobras iniciales ¿ok? y no responde dice sigue con la frecuencia carga menos de 100 ¿qué tengo que hacer? ventilación a presión positiva letra A recién nacido procesar el procedimiento fetal con líquido meconial nace flácido pálido con frecuencia carga de 80 chicos luego de efectuar las primeras medidas o sea ya hiciste las maniobras iniciales ya aspiraste ya estimulaste ya secaste ¿correcto? y a pesar de eso tiene una frecuencia carga menos de 100 por lo tanto ¿qué tengo que darle? ventilación a presión positiva doctor ¿por qué no ventilación con oxígeno por máscara? no porque requiere que tú le metas presión no es simplemente darle oxígeno ¿ya? muy bien recién nacido a término con frecuencia carga de 60 sin actividad respiratoria espontánea necesita expansión pulmonar inmediata ¿con qué hago la expansión pulmonar? ventilación a presión positiva ventilación asistida con bolsa y máscara letra A recién nacido de madre sin anteciente importancia presenta apnea de frecuencia carga menos de 100 se realiza inmediatamente intubación enotraqueal y a la revaluación se encuentra con frecuencia carga de 60 se supone chicos que si ya lo has intubado ya le has dado BPP ¿no? para eso lo intubas para el BPP y a pesar de eso sigue con frecuencia carga menos de 60 ok chicos sigamos la flechita por favor sigamos la flecha ¿se acuerdan que hemos quedado en la ventilación de la presión positiva monitorización de saturación de oxígeno y monitorización de KG ya luego eso te pregunta si la frecuencia carga es menos de 100 si es menos de 100 tienes que hacer Mr. Sopa algo estás haciendo mal debería mejorar Mr. Sopa las maniobras correctivas M de máscara R de reposición S de secreciones O de open P de presión y A de alternativa ¿ya? pregúntate luego ¿está menos de 60? si está entre 60 y 100 se supone que debes hacer nuevamente Mr. Sopa según la guía pero si sale menos de 60 chicos que es lo más probable que te van a preguntar ok acá ya tienes que hacer definitivamente ahora sí es obligatorio la intubación y la inicia las compresiones y la correlacionas con el BPP tienes que dar 3 compresiones y una ventilación ¿correcto? 3 compresiones y una ventilación también tienes que continuar con la monitorización de saturación de oxígeno pero ya haces monitorización con EKG y le das oxígeno al 100% ¿ya? muy bien doctor si después de esto la frecuencia cardíaca sigue menos de 60 ah ya si sigue menos de 60 chicos ahora sí tienes que darle adrenalina ¿correcto? adrenalina se prefiere endovenoso ¿cuánto es la dosis doctor? 0.1 a 0.3 cc por kilo por dosis endovenoso es la primera opción sino intraocio ¿ya? pero este cc ¿de qué solución es? ese cc es la solución de adrenalina de 1 en 10.000 recuerda que la ampolla viene de 1 en 1.000 tienes que diluirla ¿ya? ¿estamos de acuerdo? muy bien chicos por lo tanto si a pesar de ser una buena BPP chicos tiene frecuencia cardíaca menos de 60 tienes que intubar iniciar compresiones la cual sería masaje cardíaco letra E ¿cuál es la relación de compresiones con respiración en la reanimación cardiopulmonar neonato? chicos 3A 3A1 ¿no? en el recién nacido durante la maniobra de reanimación chicos con ventilación asistida si la frecuencia cardíaca permanece menor de 100 ¿en cuánto tiempo en segundos decide iniciar masaje cardíaco? o sea lo que están preguntando chicos ¿en cuánto tiempo yo evalúo la respuesta al BPP? o sea yo evalúo yo hago BPP ¿y cuánto tiempo doy de BPP para luego evaluar si responde con esto? a los 30 segundos 30 segundos le doy chance al BPP 30 segundos para luego preguntarme ¿mejoró o no mejoró? si no mejoró chicos ok inicio masaje cardíaco ¿ya? recién nacido esparto vaginal teño y meconio que persiste con APGAR 0 a pesar de haberle realizado intubación antragal aspiración ventilación y masaje cardíaco o sea miren ya he hecho la A de vía aérea intubación y aspiración ya he hecho la B de ventilación ya he hecho la C de masaje cardíaco ¿qué me quedaría? la E y la E ¿qué chicos? adrenalina la clave sería letra B ¿cuál es el primer parámetro que se recupera en la reanimación cardiopulmana recién nacido chicos? el primer parámetro que se recupera no te olvides es la frecuencia cardíaca por eso es lo primero o es lo que te preguntas a cada momento en la reanimación ¿ok? durante la reanimación neonatal ¿cuáles son los signos que deben evaluarse chicos? ¿actividad refleja? ¿no? ese es el APGAR ¿frecuencia respiratoria? no ¿esfuerzo respiratorio? sí ¿frecuencia cardíaca? también ¿no? para ver si está en apnea o no gasping o no y la frecuencia cardíaca a cada momento letra C el tono también pero la frecuencia respiratoria no la actividad refleja no el fracaso de la reanimación cardiopulmonar de un recién nacido prematuro ¿es por qué doctores? ¿por qué? por la poca cantidad de sufectante que tiene no se puede expandir el pulmón adecuadamente por más ventilación que tú le des bajo nivel de sufectante esa es la causa en un prematuro un recién nacido prematuro menor de 32 semanas recibe oxígeno ¿cuál es la complicación más frecuente de la oxigenoterapia en estos casos? ah ya chicos ahorita si este prematuro recibe oxígeno ahorita lo que va a desarrollar más que displace al broncopulmonar chicos es retinopatía del prematuro ¿estamos de acuerdo? retinopatía del prematuro ¿ok? muy bien listo recuerden que el ROP ya ahora es protocolo chicos buscarlo siempre ¿cuándo se busca ROP? el tamizaje para ROP chicos el tamizaje para ROP se hace en todo prematuro todo prematuro o sea de base tiene que ser menor de 37 semanas ¿ok? con factores de riesgo para ROP por ejemplo que sea menor de 2 kilos o que haya recibido oxígeno ¿estamos de acuerdo? ahora ¿cuándo busco el ROP? la primera evaluación chicos para eso recuerda 24 25 26 27 luego aparte pones 28 29 30 31 luego 32 33 34 35 y luego de 35 a 37 semanas ¿ya? así agrúpalo por favor de 4 en 4 ¿ya? estos 4 de acá se evalúan siempre a las 31 semanas de edad gestacional corregida ¿correcto? a las 31 semanas de edad gestacional corregida esto en cambio le suman más 4 más 4 más 4 y más 4 o sea serían a las 32 a las 33 a las 34 a las 35 semanas semana de edad gestacional corregida ¿ya? y acá chicos sería pues ¿no? a las 35 semanas siempre 35 semanas de edad gestacional corregida ¿ya? y acá chicos al alta antes del alta o en la primera semana lo que ocurra primero ¿ya? si se va de alta antes de la primera semana ahí se tiene que hacer la evaluación si se si queda hospitalizado más de una semana a la primera semana se hace la evaluación de ROP ¿ya? que es por oftalmoscopía indirecta por si acaso y lo tiene que hacer un oftalmólogo ¿ya? ahí cuando un oftalmólogo pediatra especializa en ropa ¿no? muy bien ahí se voy a ver voy a ver los grados de ROP ¿cuáles son los grados de ROP chicos? grado 1 límite de demarcación o línea de demarcación grado 2 la cresta de demarcación grado 3 chicos el tejido fibrovascular grado 4 desprendimiento parcial de retina y grado 5 desprendimiento total de retina ¿ok? ¿cuál tratamiento chicos? ¿cuál es el tratamiento? el tratamiento de elección de primera línea láser terapia de segunda línea crioterapia ¿estamos de acuerdo? muy bien chicos el mayor riesgo de residencia prematuro durante el periodo perinatal ¿cuál es chicos? el mayor riesgo la poca vitalidad para soportar el proceso de parto apriación mecónica o no mayor incidencia de malformaciones congénitas no deprimiento de placenta tampoco hiperviscosia sanguínea no eso la poca vitalidad eso es mayor riesgo que muera pues la poca vitalidad para soportar el proceso de parto letra A lactante de 5 meses de edad con antecedente de prematuridad que presentó cuadro de membrana de alina ya y recibió ventilación mecánica invasiva durante un mes ya ah ya recibió ventilación por un mes mecánica chicos eso lo puede predisponer a una displasia broncopulmonar actualmente con signo de desnutrición dificultad respiratoria dependiente de oxígeno dependiente de oxígeno chicos fue hospitalizado en dos oportunidades ok te están hablando de una displasia broncopulmonar doctores ya recuerda que como antecedente para esto te van a contar que recibió ventilación mecánica prolongada ya oxígeno por larga data eso te van a decir ok te van a decir que es un prematuro como antecedente ok muy bien dentro de la clínica te van a decir chicos eso es como antecedente dentro de la clínica te van a decir que está desnutrido que es dependiente de oxígeno dependiente de oxígeno y que a cada rato viene por SOP recurrente al hospital eso te van a decir correcto muy bien y vive de dificultad respiratoria ya vive con dificultad respiratoria vive taquiméico ya por eso se desnutre pues muy bien dentro del tratamiento chicos que le tienes que dar dietas hipercalóricas dietas hipercalóricas que más hay que dar diuréticos ok que más también tengo que dar corticoide inhalado corticoide inhalado también chicos puedo darle salbutamol beta 2 agonistas cuando lo requiera ya salbutamol también antibiótico tipo acitromicina por ejemplo pero como un inmunomodulador ya bien la clave sería letra C entonces displasia bronco pulmonar 33 semanas de edad gestacional con peso 1.300 anteciende deprimiento prematuro de placenta al examen clínico episodio de apnea radicardia hemoglobina de 6 se indica transfusión ¿cuánta es la dosis chicos? igual que en pediatría igual que en neonatología chicos 10 a 20 cc por kilo por dosis por lo tanto la transfusión de paquete globulara por lo tanto chicos si tiene 1.3 sería 13 a 26 cc ¿cuánto sería chicos? la letra E recién nacido por cesárea con antecedentes de preeclampsia materna 3 horas después presenta dificultad respiratoria y vómitos al examen frecuencia respiratoria de 70 cianótico sin soplo cardíaco o sea la dificultad no es por un problema cardíaco y murmullo vesícula sin alteraciones o sea no es un problema parenquimal pulmonar no es un problema pulmonar hematoquito chicos está más de 65 ¿eso qué significa? que está con polisitemia ¿correcto? que está con polisitemia glucosa está en el límite 45 no justifica la clínica chicos ¿pero la polisitemia justifica la dificultad respiratoria? sí ¿justifica los vómitos? claro que sí ¿justifica la cianosis distal? claro que sí ¿correcto? la frecuencia respiratoria aumentada también lo justifica todo es justificado por la polisitemia chicos ¿ya? y tiene como factor de riesgo la preeclampsia materna claro que sí muy bien entonces es una polisitemia sintomática mi diagnóstico ahora ¿cuál es el tratamiento? para el tratamiento chicos hay tres escenarios ¿ya? que el hematocrito esté más de 65% pero menos de 70% y esté asintomático o que sea más de 65% menos de 70% y sea asintomático o que sea mayor igual a 70% y no me importa si es asintomático o sintomático chicos para esto simplemente observación y control en cambio para estas dos situaciones acá ya requiere hexanguíneo transfusión parcial es decir hemodiluir la sangre hemodilusión para eso tienes que calcular el volumen de recambio es hematocrito real menos el deseado sobre hematocrito real todo eso lo multiplico chicos por el peso del paciente y lo multiplico por el volumen sanguíneo ¿estamos de acuerdo? si no te dan volumen sanguíneo puedes considerar 80% por favor si es una término ¿ya? ¿estamos de acuerdo? muy bien listo por lo tanto mi diagnóstico es polistemia sintomática letra A recién ha sido a término que pesa 3.400 presente el hematocrito de 73 se decide hacer un exenio de transfusión parcial es decir hemodiluir ¿cuántos mililitros es necesario para obtener el hematocrito de 55? ok 73 menos 55 sobre 73 por el peso del paciente ¿cuánto pesa? 3.4 kilos y por el volumen sanguíneo si no te lo dan considera 80% si es una término ¿ya? por lo tanto calculando esto chicos nos sale 67 si tú calculas esto sale 67 ¿ya? muy bien otra vez ¿cuántos mililitros? ¿cuántos mililitros? ¿cuántos mililitros? ¿cuántos mililitros?